Música, poesía, prosas, letras y más letras llegan al municipio de Ecatepec con la Feria del Libro, organizada por la Brigada para Leer en Libertad. En su primera edición, que se llevará a cabo en la explanada municipal del 10 al 14 de abril, se regalarán los libros a Ecatepec de los Obreros, escrito por Jorge Belarmino Fernández, Nuestro Gato Culto de Paco Ignacio Taibo I y Niña Mar de Elvis Infante. En principio porque casi no hay librería en Ecatepec, es verdaderamente terrible, el Estado de México como gobierno no es algo que se haya preocupado mucho por difundir la cultura. Es un problema cultural y es porque no han descubierto el placer de la lectura. Cuando lo descubren, yo te aseguro que en lugar de irse a comprar otra cosa, van a intentar comprar libros. Entonces, en esta ocasión vamos a regalar tres libros, que sabemos que es difícil, estamos viviendo en tiempos donde no te alcanza el tiempo para nada, ¿no? Entonces, que busquen los espacios, ¿no? El transporte, las esperas en las oficinas cuando tienes que ir a hacer algún trámite, en los hospitales, ¿me entiendes? Que vayas buscando los lugares donde puedas tener. Asimismo, se llevarán a cabo presentaciones de libros, conferencias, tertulias, charlas y debates con diferentes personalidades del mundo de las letras como Paco Ignacio Taibo II, Humberto Paget, Eduardo Loza, José Reveles, entre otros. La coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad, Paloma Saiz Tejero, aplaudió el Plan Nacional de Lectura que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y dijo que las ferias de libros tienen el cometido de llegar a más gente. Y bueno, yo creo que además ahora con este lanzamiento del Plan Nacional de Lectura, que hizo el presidente de la República, yo creo que es muy importante porque yo creo que sí se está intentando hacer, no solamente que haya mucha gente fomentando la lectura, sino que también de alguna manera los precios empiecen a bajar, ¿no? En estas ferias lo que tienes es el acceso a que verdaderamente puedas comprar un libro. Si tú además presentas a la gente, haces debates, haces donde la gente ya se empiece a interesar, entonces es la mejor manera de acercar, ¿no? Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. AQUI VOLDE AQUI VONDE AQUI VOLDE AQUI VOLDE